Hola, bienvenidos al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. Gracias por su apoyo. En el video de hoy les traigo outfits para la playa. Si no van a viajar, algunas de estas prendas les servirán para el verano. Cuando vamos a la playa pensamos en el pareo o en el traje de baño que vamos a usar. Pero hay otras formas de vestir estando en la playa, con prendas versátiles que se adaptan a la ocasión. Aunque estés en la playa, tu imagen no deja de ser importante. Estos looks playeros son modernos. Los vestidos largos les van bien a las tallas grandes. Los colores claros o con algún estampado de moda es una buena opción. Estas son prendas muy cómodas. Las faldas son ideales para la playa y muy fácil de combinar. Si tiene estampado tan bonito como este, le añadirás estilo a tu look. Hay muchas opciones de ropa de playa para lucir fashion y disfrutar de un rato agradable. El sombrero le da un toque de elegancia a tu atuendo. Los vestidos largos que ya tengas para primavera-verano, los puedes reutilizar para ir a la playa. Los vestidos de playa son cómodos, frescos y elegantes. Estas prendas quedan de maravilla. Y son prendas ligeras que podemos utilizar para la playa. Este estilo de bermuda con camisa blanca va muy bien. Puedes llevar tus sandalias de moda. El color blanco es ideal para la playa, nunca pasa de moda. Te verás muy bien combinando una falda larga con un top. El vestido corto es muy favorecedor. Los vestidos son una buena opción. Los holgados son súper frescos y cómodos. Estas prendas son las que se están usando ahora para la playa. Si combinas tu outfit con un kimono, el resultado será excelente. Hay atuendos que puedes usar sobre tu traje de baño. Los conjuntos son muy versátiles. Puedes vestir de negro, siempre y cuando sea una tela fluida. El short es una prenda que no falla. Lo puedes combinar con un top o camiseta. El estampado tropical, las rayas, los lunares, son perfectos para la playa. También puedes usar tu pareo como falda. Estas prendas te harán ver espectacular. Cómoda y fresca. Si tienes algún evento de noche, puedes usar un falazo. Hay muchas opciones de ropa de playa para vestirnos ligero y de acuerdo al lugar. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides regalarme un hermoso like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Comparte con quien tú quieras. Y déjame un comentario. Gracias por ver.